4 kilómetros recorrieron los atletas de la categoría infantil. Partieron al paso del primero en la categoría general, Román Andrés Peñaranda López. El primer puesto en varones fue para Genbir Daniel Salas con el número 344. En dama la primera posición la ganó Noemí Coronel con el número 425. En pre-infantil y un recorrido de 2 kilómetros la vencedora fue María Fernanda Álvarez con el 341. Y en varones con el 378, Álvaro José López cruzó primero la meta. La opinión de los niños a través de TV San Jorge. Fue bonito porque corrimos y tenemos un ambiente muy bacano. Me pareció muy bien, la prueba estuvo larga, estuvo difícil, pero nos acompañaron y estuvo muy bonita y el ambiente y el aire y todo eso, fue muy bueno. Muy bien, me pareció chévere porque todos competimos iguales, todos ganamos y bueno, me pareció bien. Yo la vi muy bien y hubieron muchos corredores y si uno pierde, si uno pierde, tiene que seguir adelante y que le sigan dando. Me pareció muy bien porque todos competimos igual, estamos muy ricos y vinimos con nuestros papás para disfrutar esto. Que fue muy divertido y pues me pareció muy bien y eso es lo que debemos hacer todos los atletistas. Los niños vivieron una mañana de domingo muy agradable en compañía de amigos y padres de familia, quienes los encaminan por el sendero del deporte como aprovechamiento del tiempo libre.